La Iguana.tv Diez años de verdad Es ya en los 80 con toda la crisis más latinoamericana y caribeña de la postdeuda, la crisis que está viviendo el capitalismo global, la transición que tiene ese capitalismo entre un capitalismo más, si quieren, industrial de mercado, un capitalismo más líquido, financiero, extractivo, en esa transición el gran capital financiero y organismos internacionales financieros entran al campo de los sistemas de salud, es decir, ahí es cuando el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entran a diseñar las políticas sobre los sistemas de salud, le dicen a la OMS, a la OPS, digamos que tenían mucho que ver también con el colonialismo sanitario, dicen, bueno, ustedes ocúpense de las viejas cosas que hacía la salud pública, que de los diseños de las políticas y de la reforma a los sistemas de salud nos ocupamos nosotros. Entonces Latinoamérica, podríamos decir, en todo el largo del ciclo XX, va a venir de reformas, de reformas, de otras reformas que venían a reformar la reforma anterior y otra reforma que viene a corregir la reforma anterior, y en esa última reforma, o todo el capital de reformas que nace en Chile en el 81-82, donde, digamos, Pinochet lo que hace básicamente es desmantelar el Servicio Nacional de Salud Pública que tenía Chile, que era un servicio extendido territorialmente, con bienes públicos de servicio de salud pública en todo el país, con ciertas capacidades de algunas respuestas integrales, como también lo tenía Argentina, y lo que hace Chile ahí es fracturar esa estrategia e ir a un modelo de aseguramiento, es decir, crear un sistema de salud basado en seguros, un seguro para pobres, un seguro para pago de bolsillo financiero contributivo, que son las ISAPRES, los institutos de previsión social chilenos, que son las aseguradoras de los bancos. Los bancos financieros entran al aseguramiento de pensiones a través de las administradoras de fondos de pensiones y entran a salud a través de las ISAPRES en las aseguradoras de salud. Y se crea un mercado de aseguramiento para la pobreza con subsidio público, que en el caso de Chile es el Fondo Nacional de Salud, un seguro para pobres, con pobres a veces paquetes de servicios, con pobres, con unas garantías explícitas, que es un listado de qué me puedo enfermar y de qué procedimientos puedo tener. Si estoy afuera de ese listado, pago de bolsillo y a resolverlo como pueda. Eso después, en lo largo de los 80, el Banco Mundial va a crear una serie de documentos, invertir en salud de 1993, que invertir en salud no es que va a llamar a invertir más en la salud pública, invertir en salud está llamando al capital financiero, a que venga a invertir al campo de los sistemas de salud, que también en los sistemas de salud se pueden crear un mercado de coberturas financieras y eso Colombia lo va a perfeccionar. Colombia va a crear, con la Ley 100 del año 1991, va a crear una reforma a su sistema de salud, que la propia reforma al sistema crea un mercado plural de coberturas financieras, es decir, coberturas financieras para pobres con subsidio a la demanda, coberturas financieras de capital financiero o capital privado, y eso va a producir la lógica del aseguramiento, los seguros de salud, como lógicas para responder a las necesidades, los problemas y las demandas de salud colectiva o de salud pública de nuestra sociedad, digamos. Eso se va a ir perfeccionando durante todos los 90, claro, después se va a modificar algunas cosas de ese lenguaje ya en los 2000, porque los bancos también modifican y modulan y empiezan a hablar con otros lenguajes, dejan hablar de aseguramiento y empiezan a hablar de cobertura universal de salud, pero es lo mismo, la cobertura universal es un llamado a una cena, a una comida donde todos vamos a comer, nada más que usted va a comer caviar y tomar champán, yo voy a comer pan y tomar agua y otra persona va a comer las sobras de todos nosotros, es decir, todos estamos cubiertos, pero todos de manera desigual y iniquitativa. En ese marco, todo ese acumulado de reformas, de reformas, de reformas, creo que un planteo, digamos, no solo de giro descolonial, de descolonización, sino de soberanía sanitaria, es replantear la necesidad que a Latinoamérica y el Caribe vuelva a poner en el centro, por ejemplo, una discusión sobre la refundación de sus sistemas de salud, es decir, cómo construir bienes públicos, comunes, universales, como son los sistemas sanitarios, es decir, preguntarse primero el para qué y el por qué de un sistema de salud en el siglo XXI, es decir, los sistemas de salud solo tienen que curar y responder enfermedades y atender los daños que producen las condiciones de vida, los sistemas de salud tienen que producir socialmente salud, es decir, tienen que construir en el territorio, en la comuna, producir salud, y claro, en el momento que tenga un daño, sí también da respuesta integral a ese daño. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia